Muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con este reto matemático que está saliendo en el facebook y recuerde que este es un sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver de una vez observamos que hay tres ecuaciones y con esas tres ecuaciones vamos a resolver lo que nos piden y empezamos de una vez esta es la primera ecuación segunda ecuación tercera ecuación y observamos que estos son poliedros regulares y acá tengo los poliedros regulares está el tetraedro octoedro icosaedro el cubo y el dodecaedro ya sabemos que el tetraedro tiene cuatro lados este es el que tiene cuatro lados el octoedro tiene ocho lados le vamos colocando así el icosaedro tiene 20 lados el cubo tiene seis lados y el dodecaedro tiene 12 lados para que ustedes vayan sabiendo bueno ya sabiendo esto vamos a mirar cuáles son los que aparecen acá observamos que está el cubo el de seis lados entonces necesitamos averiguar cuánto vale un cubo entonces un cubo lo vamos a denotar con la letra C observamos el tetraedro que tiene cuatro lados y vamos a denotar con la letra T y ahorita vamos a averiguar cuánto vale observamos aquí el dodecaedro que es el que tiene 12 lados y vamos a averiguar cuánto vale uno un dodecaedro y lo vamos a denotar con la letra D y observamos que ya no hay más está el cubo el tetraedro y el dodecaedro y vamos a averiguar cuánto vale cada uno de ellos entonces en primer lugar vamos a mirar la primera ecuación entonces colocamos acá primera ecuación y observamos que son un cubo más otro cubo más otro cubo y el cubo lo denotamos con la letra C C más C y más C y este es igual a 15 C más C sería 2C más otra C sería 3C y esto es igual a 15 despejándose despejándose me queda 15 dividido entre 3 este 3 se está multiplicando pasa a dividir y 15 dividido entre 3 eso me da 5 y ya sabemos que un cubo tiene un valor numérico de 5 y le vamos a hacer nubecita y me queda de una vez así de esta forma vamos a seguir con la segunda ecuación en la segunda ecuación observamos lo siguiente un tetraedro menos un cubo y esto es igual a 5 ya sabemos que el tetraedro se denota con la letra T este me queda T menos el cubo y esto es igual a 5 y ya sabemos el valor de la C la C vale 5 entonces T menos 5 es igual a 5 este 5 está restando pasa a sumar entonces me queda T es igual a 5 más 5 y 5 más 5 eso me da 10 quiere decir que un tetraedro tiene un valor numérico de 10 y de una vez lo colocamos acá y le hacemos nubecita ahora vamos a con la tercera ecuación en la tercera ecuación observamos un dodecaedro que se denota con la letra D y lo vamos a multiplicar por un tetraedro que se denota con la letra T y esto es igual a 20 reemplazando me queda así la D se baja y se multiplica por el valor numérico del tetraedro que tiene un valor numérico de 10 y esto es igual a 20 D por 10 eso me da 10 por D y esto es igual a 20 despejando a D observamos 20 dividido entre 10 y 20 dividido entre 10 eso me da 2 quiere decir que un dodecaedro tiene un valor numérico de 2 y de una vez le hacemos nubecita y entonces nos va quedando así de esta forma y ahora si vamos a comprobar estos valores en este sistema de ecuaciones ahora si vamos a comprobar si nos quedó bien entonces vamos a mirar la primera ecuación observamos que el valor del cubo es de 5 y entonces hacemos esto 5 más 5 y más 5 eso es igual a 15 ahora miramos la segunda ecuación el valor del tetraedro es de 10 y entonces me queda así 10 menos el valor del cubo que es de 5 y observamos que a 10 le quito 5 me queda 5 ahí vamos bien ahora en la tercera ecuación observamos el dodecaedro que tiene un valor numérico de 2 y entonces me queda así 2 por el valor del tetraedro que es de 10 y cuánto vale el tetraedro 10 entonces que haría 2 por 10 eso me da 20 y ahora vamos a comprobar qué valor numérico tiene estas 3 figuras ya sabemos que el dodecaedro tiene un valor numérico de 2 el tetraedro tiene un valor numérico de 10 y el cubo tiene un valor numérico de 5 y ahora sí lo vamos a resolver y vamos a hacer lo siguiente entonces observamos el dodecaedro se denota con la letra D más el tetraedro tiene se denota con la letra T por y el cubo se denota con la letra C y esto aquí es igual entonces le vamos a dar valores con este marcador azul el valor numérico del dodecaedro es de 2 el valor numérico del tetraedro es de 10 y el valor numérico del cubo es de 5 observamos que siempre nos toca resolver multiplicaciones y divisiones de primeras así que resolvemos de primeras esta multiplicación y me queda así bajamos el 2 más 10 por 5 eso me da 50 y 2 más 50 eso me da 52 y de una vez le vamos a hacer un marco indicando que ya hemos llegado a la solución por tanto al resolver este ejercicio primero multiplicamos 10 por 5 me da 50 y 50 más 2 me da 52 y de una vez lo vamos a colocar entonces colocamos el resultado de una vez y de una vez borramos aquí ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gital mi nombre es Gabriela Cono Rodríguez y nos gustan las matemáticas las matemáticas